un poquitico pero sube yo no sabia no me pones en la tienda esa nunca hay si hay en el entrenamiento eso no es lo que puedo matar yo maté yo maté 3 yo la tengo ahí para irla subiendo un poco si no puedas prohibir y sabias que el bomb voy a cazar una cosa que voy a cazar un poco coloca un punto de desfile estoy viendo a uno vamos alante de nosotros donde va? le metí el que ya tú sabes papi, no se la voy a dar mira un GPS mi hermano el tipo en que me tenía que llamar a metiste dos puestas enemigo descendiendo sobre la zona me estoy apagando te lo llevaste? si viene uno por aca muy agresivo bajo ese pero aquí lo mataste, lo tenías de matar no? mira el otro, el otro cayendo de nuevo el otro cayendo de nuevo ven 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 ay ay vera como esta ya aquí habla con la zeta habla con la zeta para que te escuche para que te escuche me deben matar más piñazo a mí no ya se está aquí ya voy aquí va cuatro veces que lo matamos cada vez ya se va a bajar baquito el tiempo oye acuérdese del humo que estamos en 42 segundos para que empiece UAV Steel míralo, 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 míralo va a coger un arma allí, deja que coge el arma y venga para acá está ahí, cuidado, cuidado sí, 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 sí lleva a uno, lleva a uno ya, cayó cayó ese, va a cinco veces ya que lo matamos no es carmiento el bobo ese qué insistente eh no, 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 es masoquista papi vamos echando, vamos echando ya, vamos echando ya que ya viene el humo que se mata voy a la tienda, míralo, a ver no vayas a la tienda Lynn, no vayas a la tienda claro te vas a comprar, toma toma plata toma plata, toma plata no, ya sí tengo míralo, 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 míralo pero que quiere el chamaco ese, papi el chamaco esta quillao éste me había enlegado todavía vaya mejor la cabezona vamos vamos a 20 kilómetros de la copa bueno corre ahorita miren una racha de 5 bajas acotilla ese quien? tu que estas en una racha de 5 bajas me pusieron acotilla el bobo corre ahora papi corre por tu racha de 5 bajas porque no coge hay gente de arriba como este tipo me va a bajar de una a mi mano no chicos no pero ya esta velocidad que va que es esto corre me paso no 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 pinga racha de 6 racha de 6 racha de 6 tu crees claro papi si yo to aqui en el aire cojones pero que lejos esta ese gacho te mata te mata te mata p p p p p una linda avisa papi un UAV de respuesta hostil tienes ataque aéreo no? te asusté o? cojones papi? te vas a asustar p 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